Son momentos muy difíciles para los pescadores. Están vedadas prácticamente todas las especies. No hay producto y el poquito que sacan no lo pueden vender. Y sí, efectivamente, están atrasados algunos programas, incluso hay que decirlo, del gobierno del estado, obviamente también de la federación. Hay quejas de los pescadores sobre el programa del empleo temporal, sobre el programa de inspección y vigilancia. Es un trámite que yo ya hice desde el mes de enero y que está en la Secretaría de Administración y Finanzas. Está en la cancha de ellos y yo espero y le pido al Secretario de Finanzas que nos ayude para que libere esos recursos.